Salvador Castillo, secretario de la Junta Directiva de Faganique, dijo que con fecha de postrera el frijol bajará de precio en los mercados nacionales, pero el queso seguirá a precio alto por el verano que hace que haya menos producción de la leche. Una buena producción de frijoles y que esto tenga una tendencia a que al menos los precios puedan tener una buena baja. Sabemos que los precios se han disparado a raíz de la poca producción que hubo en la siembra de primera. Entonces yo creo que va a haber una buena producción en ese sentido. En cuanto a la que es la ganadería, pues lógicamente, sobre todo en lo que es el corredor seco, en que fuimos afectados por la cuestión de la lluvia, se nos queda bastante difícil, digamos, en que el pasto se haya recuperado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, digamos, es que realmente nosotros tenemos que estar preparados para poder enfrentar, digamos, la época de verano. No así, digamos, que en la zona central, en el Caribe, donde prácticamente las lluvias no han hecho falta, sigue lloviendo por todos los lugares, ¿verdad? Y los problemas han sido bastante inferiores a los que se presentan, digamos, en lo que es la zona del Pacífico, y lo que es la zona norte. ¿Por qué ha subido tanto el frijol en esta temporada? ¿Perdón? ¿El frijol ha subido tanto? Precisamente por eso. Porque acordémonos que los mayores productores de frijoles están en la zona seca. Porque para producir frijoles no se necesita mucha agua. Entonces más bien es al revés. Si en algún lugar, digamos, se trata de sembrar frijoles, pues el frijol, digamos, con mucha facilidad se pierde, y no es el indicado sembrar en aquellos lugares en que existe mucha curiosidad de lluvia, sino que precisamente es en el Corredor Seco, donde siempre la mayor cantidad de frijol, en la zona de Jalapa, en la zona de Fantasma, Fuerte, Yalí, Quilalí, en la zona de Estelí, son muy fuertes, digamos, en las cuestiones de lo que es la siembra de frijoles. Entonces, pero lo importante es, digamos, que va a haber buena cosecha, como decía, los problemas que se presentaron, digamos, en lo que fue la siembra de primera, ya no se presentaron en lo que es la siembra de portera. Más bien, digamos, las lluvias que nos cayeron, como decidió, nos sirvió, digamos, para que nosotros hayamos podido sembrar frijoles, y se espera una buena cosecha que realmente se va a sentir más coadil en este próximo mes de diciembre, cuando realmente el frijol empiece a salir en abundancia. Acordémonos que lo que ya ha derivado de la leche tiene que ver definitivamente con la oferta que hay, digamos, de producción de leche. En la medida, digamos, que la producción de leche vaya bienvenido, y en esa medida, digamos, vaya caseando un poquito, digamos, los productos lácteos, en este caso, lo que es la crema, y cualquier otro tipo de productos que se heriden de la leche. Entonces, casi siempre hay una tendencia, digamos, a que los precios, digamos, de los productos lácteos empiecen a subir, sobre todo, digamos, ya en la época de diciembre, cuando hay una mayor demanda, y luego, entonces, prácticamente, se expande, digamos, a lo que es la cena de verano, que es cuando el ganado realmente da menos leche por la falta de espacio, y no solamente por eso, sino que realmente el ternero ya está un poco más grande y la vaca realmente empieza a dar una mejor producción de leche. Entonces, se combinan las dos cosas. La falta de espacio con el ternero, realmente, que tiene una mayor edad, y cuando tiene una mayor edad, ya prácticamente la leche tiene una, perdón, la vaca tiene un menor rendimiento. Entonces, casi siempre, digamos, son las épocas en que ya la vaca va estetando, pensando ya, digamos, en la próxima preñez, y ya en la época de los primeros días de invierno, pues, realmente, las vacas empiezan a preñar, o a mitad, casi del año. Entonces, puede ser que realmente nosotros observamos que en la época de verano, la producción de leche es bastante menor a lo que es la época de invierno. Para Trenchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.